El segundo traidor El segundo traidor Nadie temor y se escapa Muere el tigre, muere el león Muere el cura y muere el papa Hoy murió de cara al sol Con sus escuelas de plata Miguel Montiel El campeón de tierra De que salaba Fue un 22 De febrero Domingo día De gran gana Aborregado aquel cielo Algo malo Presenciaba Y al estilo de guerra La feria se celebraba Capital del Caribe Hermosa Ciudad de Iguala Los programas Los programas Arunciaban Mano a mano Con Julián En los toriles En los toriles Me amaban Los solos de Juan Sebastián En el viento Recheaban Caballos de buena raza La corrida La corrida organizada Roberto De toda la raza Al fin Al fin Le tocó su turno En esa Dura batalla Al toro Estrella El canduro Que a otro amigo Le tocaba Para no pasar Puro Al hierro Te lo dejaba Ni le fue Y de ser duro Y había pisado La raya ¡Échale! Un reparo Una revuelta Y el coro Se disparó Cuando el hierro Con la escuela Derecha En los castigos Dando en el aire Una revuelta Sobre sus lomos Cayó Todo el mundo Se dio cuenta Que el hierro Se le quedó ¡Saludos un chaval! Corrieron Los caporales Y coreros Muy pendientes De todo grito A los corrales Tiene puertas Fue la gente Pero ya todo Era tarde Ligarse en contra Al hierro Haciendo Haciendo Un mora Larga La diable Sábado La muerte A los de sus compañeros Por último Parque o plaza Terminó en un burladero que son las veces se caja El capote de un tobero le pusieron por mortaja Los valientes de guerrero se mueren, más no se arranca Siento una pena muy honda y por eso me decido Comprendan y correspondan a todo lo sucedido El liebro murió en la forma como él hubiera querido Él me brindó aquella monta y otro le brindó ese corrido